El diente de león funcionalmente sirve para... Vino con todo, ¿y? ¿Para qué sirve? Se recomienda mucho para las afecciones del hígado, del riñón y de la vesícula. Es diurético, ayuda para las personas que tienen retención de líquidos, que eso generalmente suele generar hinchazón por lo general, a veces en la zona de los tobillos, a veces en la barriga que uno tiene, tiene que ver mucho porque tiene retención de líquidos. Y también sirve para... Se usa asociado con la ortiga, por ejemplo, para tratar la diabetes. Y es un depurativo general, te dicen que, entre comillas, que limpia la sangre. Sirve mucho para desintoxicarse. Cuando a veces sea por una muy mala alimentación, por que uno comió algo en mal estado, que le hace mal, o por exceso de tóxicos, como por ejemplo, cuando uno tiene resaca, se recomienda mucho el diente de león también, para recuperarse. Bueno, el diente de león, mencionaste varias de las propiedades, pero tiene más propiedades. Sí, vos sabés, Marce, que cuando hoy pensaba, cuando estaba leyendo, repasando sobre el diente de león, cuando nosotros íbamos a abrir el negocio, que yo me puse a leer varios libros de medicina natural y sobre plantas, y iba marcando, como que hay que ir pensando cómo uno empieza un negocio, qué cosas, qué productos adquiere primero, ¿no? Entonces se iba marcando cuáles eran las plantas con mayor cantidad de propiedades. Y entre esas estaba el diente de león, porque uno veía para tal enfermedad y siempre diente de león, para tal otra, diente de león. Por eso tiene ese nombre que tiene que ver con la fortaleza, y que donde muchas plantas no logran ayudar, el diente de león lo cura o lo sana, ¿no? Así que sirve para, como dijimos, problemas de riñón, de hígado, de vejiga. Se receta en anorexia, se receta en estreñimiento. Aporta mucho potasio y minerales como el calcio. Sirve para problemas de vaso, para pulmonía, para diabetes, para cálculos biliares. Renueva la sangre y fortalece el organismo en general. Escucha, ¿más que completo? Sí. Impresionante. Bueno, estaba buscando algunos datos por acá, que habla también del hígado, nombraste el hígado, ¿no? Sí. Bueno, el tema del acné también. Ah, claro, sí, para los problemas de piel, como acné o eczema, que sirve tanto la infusión como con otras tantas plantas, hacerse un emplaste, se dice, ¿no? Se recomienda mucho también cuando se consigue la planta, que por eso traje varias ilustraciones para ver si se puede reconocer, muchas personas utilizan las hojas en ensaladas, comiéndolas frescas, y que eso aporta mucho a la salud también. Bueno, ¿cómo viene el diente? Viene... O sea, no viene un diente de león, así que... No, 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 eso tiene que ver más con la forma de las hojas, que es medio dentada, ¿viste? No, viene seco, viene la planta entera, o sea, incluye la raíz, el tallo, las hojas y las flores, porque todos sus componentes son sanadores, y viene fraccionado en pequeños paquetes de 25 pesos, creo. Ajá, 25 pesos. Bueno, como siempre, he llegado a este punto, en el final casi, contraindicaciones, cuestiones que tienen que ver con el cuidado. Sí, el diente de león no tiene ninguna contraindicación especial, sí, como es muy amargo, se dice que para personas que sufren de úlcera o de gastritis, lo que se recomienda es que lo coman después de las comidas, o sea, que no lo consuman en ayunas, y después si hay personas que tienen problemas de obstrucción biliar, que es cuando están, perdón, taponados los conductos que transportan la bilis, en esos casos no se recomienda tomarlo, porque en esto que decíamos que el amargón sirve muy bien para el hígado, lo que hace es que secretemos mucha bilis, entonces si uno tiene obstrucción, puede no favorecerlo.